Abuelo, Armando González, Cordero, Bernuncio, Giuntini, Schurrer, Fabián García, Alonso, Angelelo y Villagrán. Miguel Ángel Ruso el técnico. Y jugó bien la luz. Van a ver ustedes muchas situaciones de gol además de los 5 goles. Aquí va a venir el tiro libre, Villagrán. Se le escapa Falsioni y Schurrer y marca la apertura. Era fácil para el número 1 de gimnasio. Corrían 17 minutos del primer tiempo. A los 21 del primer tiempo marcaba el empate parcial. De gimnasio. Schurrer para Villagrán. Funciona el contragolpe de la luz. El que se va a ser Armando González. Angelelo, Villagrán, el taco de Villagrán, la llegada de Alonso, palo y adentro. Bonita jugada, hermoso golpe de Alonso. El segundo. Alonso de nuevo, pulsando el disparo de derecha. Hasta allí la luz le ganaba 2 a 1. Angelelo, va a penetrar al área infantilmente. Merlo lo toma de la casaca y Juan Carlos Lustos no duda y marca el penal. De nuevo, así está. Sin discusión. Villagrán, al palo derecho de Falsioni. Y la luz que se iba a los vestuarios al término de los primeros 45 minutos ganando 3 a 1. Llega libre Villagrán y se lo pierde Alonso. Ahí está Villagrán. Lo ve a Angelelo. La baja con el pecho. No, no hay que ir a espacio para el remate. Otra situación para la luz. La tiene Schurrer. Angelelo se va solo. Duda al medio. O el disparo de Schurrer. Pica habilitado el hombre de la luz. Angelero. No se puede creer en el gol que se pierde. Por la izquierda. No lo puede tomar. Cordero. Viene al centro. Y Ríos. Con el último aliento. Merlo para Cordero. Y Juan Carlos Lustos anuncia que en la plaza, la luz, lo siente un buen fútbol, le ha dado a Cristo. Quilico. Va a arrestar Cordero. La consigue Falero. Freire. El centro. Y un Timmy que deja pasar. Gol. Gol. Insiste en el no. Pierde. Juega para Schurrer. Pierde 1 a 0. Schurrer para Villagrán. Está en empate. Villagrán está en empate. Gol. Gol. Delanús. Villagrán. No lo puede parar. Mete el centro. Primer palo. El arquero. Gol. De Chaco. Tilico. Tilico con Giuntini. La hizo muy bien. Puede estar el tercero de Chaco. El remate. La aparición de Paredes. Gol. Gol. Chilaber. Gol. Eran algunos objetos contundentes. Maderas. Siguen arrojando proyectiles. Van a intentar sacarlo, protegerlo al árbitro. El público no se ha ido. Llegan algunos proyectiles, pero son menores. Ahí va Giacome. Se va a retirar del campo de juego. El jefe del operativo policial. Ustedes observan cómo les parten. El arquero Ojeda. El arquero Ojeda. Y la pelota me pegó en el parante izquierdo. Zapata. Paso Aldo. Qué bien la hizo. El gol de Medina Bello. El arquero Ojeda se jugó muy bien. Le quedó a Berti. El gol de Berti. Ojeda. Ojeda. El arquero de Lanús. Dos veces salva al equipo Granate. Dos veces. Ramiro Castillo. Ramiro Castillo. Buena jugada. Ramiro Castillo. Ramiro Castillo. Ramiro Castillo. Vázquez. Vázquez. Ramiro Castillo. El gol. Ramiro Castillo. Las piernas de Ojeda. Las piernas de Ojeda. Qué linda pelota le dio Jorge Vázquez. Se policita la silba. Buena jugada. Lo va a echar a Beníro Castillo. Lo va a echar a Beníro Castillo. Que ya está monetado. Para Berti está en el área. La pierde Berti. Atraba la recupera para Medina Bello. Jugada de gol. Medina Bello. Se demoró. Es roja. A Giuntini. Quien no tenía tarjeta. Echó a Bernuncio ahora. Árbitro Juan Carlos Vizcay da por terminado el partido. Tomando en forma personal. También Armando Baffari. Ese es Schurrer. El número 7. Una buena maniobra individual. El Schurrerazo. La pelota se va muy cerca del arco de Goycochea. Una situación más para Lanús. Que terminará en penal. Lethor Fabri lo cruza. Culluncho Grup penal. La infracción fue dentro del área. El jugador cayó afuera. Fue en penal. Gusto no tiene dudas. Llegará la apertura del marcador para el equipo Granate. Le pega Schurrer. Con surda muy fuerte. Goycochea nada puede hacer. Lanús pasa a ganar. 1 a 0 en el sur. Casi sin situaciones de riesgo para el arco de Goycochea. Rechaza. La pelota le queda a Armando González. Con el arco vacío. Le pega muy mal el número 3. Pierde una salida de Monge. Salta Maynardi. Delante suyo. Con la mano Batistuta. Toca la pelota. Es penal. Sin dudas. Para Lanús. Le va a pegar Schurrer. El número 7 de Lanús. Las indicaciones de la Molina para que los jugadores no invadan la zona. Tiene que pegarle Schurrer. Ahí está. Con pierna izquierda. Schurrer. Gol. Gol de Lanús. Schurrer. De penal. Boca 2. Lanús 1. Otra vez. El tiro de Schurrer. Muy fuerte. Bien colocado. Con pierna izquierda. Gana Boca. 2 a 1. Gurrieri. De bien Lanús. Gurrieri. Sigue Gurrieri. Monge. Le pegó Monge Navarro Montoya. Monge. Sigue Monge. El centro de Monge. La cabeza de Murrieri. Saque de arco. Otra vez. Le desviaron la toca. Maynardi. Le desviaron la pelota y gol. Le desviaron la pelota. Escofón y gol a la izquierda. 2 a 1. A los 7 minutos. Qué frío todo esto. Se miran los hombres de Newell's. A los 7 minutos. El tiro libre. La jugada más clara del gol que tuvo el partido. Maciel que le entrega mal. Y Bianchi. Solo. Con todo el arco para él. A 3 metros del arco. Se pierde el gol. Y este de Huracán que fue anulado. Terremate por arriba. Anulado. 0 a 0. No no venían de ganar sus primeros compromisos en este campeonato. Ese es el tanto de River. Logrado por Sergio Perti. Al 20 de la primera fase. Anul tratando de escaparle al fantasma del Etex. Que por ahora es el equipo más comprometido de River. Después de recuperar una imagen. Lo logró fácilmente. Esto fue producto de lo hecho en el primer tiempo. La recreación del gol. Se surgió luego de un tiro libre. De Borrelli. Y el churazo verde contra el palo. En esta fase. Lucio Zapata. Brillo Astrala. Jugaron bien. La persona de Juntas. En particular. A suazo. Desinferciándose. Estarrando mal ataque. Y el empate llegó por el intermedio de Adolfino Cañete. Que ya se había estimado por ese sector. Deligrosamente. En varias oportunidades. Cañete le dio a Estela Luz. La dosis de fútbol. Muy interesante. Villagrán. Villagrán esperando el rebote de Angelero. También en Tota Iglesia. Cañete. Angelero. Cristante. Villagrán. Solo Angelero. Villagrán. Le va a pegar al arco. Villagrán. Cristante. Siguiente. Angelero. Lo busca en Tota Iglesia. Falló mayor. Va Cañete y Villagrán al área. También Angelero. Sigue en Tota Iglesia. Viene centro. Está solo Cañete. Cañete para el gol. Angelero. Agüero. Cañete. Iglesias. Angelero. Villagrán. Villagrán. Es Agüero. Buscando la Fabián García. Estota Iglesia. Solo para el gol. Estota Iglesia. Pegó en el palo. Cordita para García. Devolución para Cañete. Ya está Cordero. Está todo más. Se la lleva Cordero. Cordero, Cordero, Cordero. La debatimos. El ataque de la luz. El Tota Iglesia. Toca sobre el fancioni. Va a hacer gol. La saca Luca. Sobre la línea. Reclamaba el gol. Llega Iglesia. Recibe el rebote. Le pega de derecha y fancioni la banda afuera. Va a venir encima de esquina que junta Villagrán. Un pique. Le pega a Schurrer. Tapa a fancioni. Increíble. García, Schurrer, Angelelo, Bernuncio, Iglesia, Cañete y Villagrán. El primer sofocón del partido. Ese que se lo pierde es Macalester. Quiere pegarle directamente al arco. Un cabezazo que apenas pasa desviado sin inquietar algo. Decía el gol. El centro es de Villagrán y aparece la cabeza de Iglesia. Fuerte hacia abajo. Y observen la parcialidad de Lanús. Que se trasladó en gran cantidad. Aunque sin inquietar al arqueo de Lanús. Un resultado importantísimo. Para el equipo Granati. Ganó 1 a 0 en la ciudad de La Plata. Y además, y en todos los índices de Lanús. Muchísimo público del equipo Granati. La gente de Lanús que igual cantaba. El equipo Granati estaba a un punto de bocas. Empataban los dos. El toque de Villagrán. Le pega Schurrer. La saca a Domínguez. De muy buena tarea. Otra saca de Lanús. Cordero. Villagrán la hace perfecta para el Toti y Iglesias. ¿Es gol? ¿Es gol? No. La saca a Domínguez. Controla el partido Francisco de la Molina en la villanera. Ahí está el tiro de Carranza. La salida de López. El rebote. La sacó el Toti y Iglesias. Con el perfil propio Carranza, que es derecho. La pone abajo. No puede tapar Cordero. Gana Racing. El inicio del partido. 1 a 0. Se pega Villagrán. La cabeza. ¡Gol Cuchilla! Fue Angelenlo. Espectacular el arquero. El patio del Toti y la devolución para Caniette. Lo busca Villagrán. Cruza Morelli. Llegó Villagrán. Llega Iglesias. De largo es Angelenlo. ¡Gol! ¡Gol! De Lanús. ¡Angelenlo! Lanús y Racing están 1-1 en Avellaneda. Otra vez la jugada. La hicieron. La hizo muy bien Caniette con Iglesias. Abrieron para Villagrán. El centro. No llegó Iglesias tampoco. No llegó como Icocea. Apareció Angelenlo para empujarla. El paso a Lanús y la Avellaneda. 1 a 1 con Racing. Se inició el segundo tiempo. Iglesias Caniette. Villagrán. ¡Batío Gila! ¡Ay, Tiro de esquina! ¡Suscríbete a Luz! ¡Atón, se cae el jugo! ¡Gol! 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 Tiro de esquina! ¡Gol! Todos metieron. Incluso la tribuna. Hoy la Luz necesitaba los dos puntos, que es doblemente valioso, porque enfrente como un gran equipo. Quizás de lo mejor del juguete argentino, pero hoy la Luz necesitaba sumar. Por eso activa que tenga su tribuna. el tributo de los jugadores de la tribuna, el romántico entre la tribuna y sus jugadores, ganó como algo más que una final, le ganó el insolvido. Cañete que lo hace rápido, la mandada sobre el sector derecho de Vermuncio, el centro de Gini que se la lleva por delante, acarició el palo derecho de Serrano. Los jugadores van hacia el alto de la calle de Vermuncio, hay un hombre pendido en el piso, un partido Serrano y uno de Mareda, aparentemente se ha ayudado a ser petardo de la tribuna que le da a la calle de Vermuncio, están pidiendo atención. Ojera y vende infracciones de atrás. Y aquí la roja, por favor, y observen a Mezque, el penchazo que le ha tirado a un hombre más peligroso. La roja atacando permanentemente y aquí increíblemente salva Maciel, cuando parecía que llegaba a Villagrán. Este es Cordero. Se juega el ataque. El enganche del área. Había mucho fuerza, mucho corazón. Se faltaba ni idea. Y nada. Y ahora el gran monje. Le guisamos que no puede, Burrieri. Se quedó la pelota angelero, se perfiló. El remate del centro, el cabezazo de Alonso. ¡Gol! ¡Dinarus! A los trece minutos, quince segundos. En la segunda etapa. Buena jugada en el área. El centro, el cabezazo del jugador de Alonso. Unión tres, Alonso uno. ¡Gol! 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 ¡Gol!